voy a grabarlo para que le quede bien, en la 107 que dice ayer por simple inflexión el cociente de el problema 3 o el tubal, todos los problemas le voy a explicar uno parecido vamos a decir, el 3 voy a hacer el 4 tengo el problema 4 por ejemplo, dice 8a al cubo menos 1 perdón, sobre 2a menos 1 lo mismo que le dije ayer la mayoría de los problemas de este tipo le da prácticamente la respuesta ayer se la da de una vez prácticamente ok yo le dije ayer que la respuesta prácticamente era esto que está acá abajo el denominador y es verdad por sin perfección usted puede decir que es el denominador ¿por qué? hace lo mismo que hicimos ayer, las letras con número las copio juntas 8 a 3 sobre 2a menos 1 sobre 1 igual voy a simplificar o a reducir o a reducir como lo quiera ver 8 y 2 son divisibles lo puedo simplificar 8 dividido entre 2 2 dividido entre 2 ¿cuánto es 8 dividido entre 2? ¿qué número de la tabla del 2 me da 8? ¿qué número de la tabla del 2 me da 8? 4 4 correcto entonces 4 aquí 2 dividido entre 2 ¿qué número dividido entre 2 me da 1? multiplicado por 2 me da 1 1 correcto correcto 2 por 1 es 2 entonces aquí me da 1 o sea que ya me quedó 4 arriba 4 ahora voy con las letras tengo A a la 3 y A a la 1 recuerde que si no tiene número está a la 1 ¿qué número es mayor? ¿el 3 o el 1? el 3 y el 3 está arriba por lo tanto como el 3 está arriba yo voy a restar 3 menos 1 voy a restar el exponente al 3 le voy a quitar 1 eso me va a dar igual a A al cuadrado esta A que tengo aquí va al lado del 4 ¿bien? menos 1 porque 1 entre 1 es 1 y ahí está el problema ¿bien? esa es una manera de hacerlo si se da cuenta no me da como me tiene que dar acá abajo ¿por qué? porque aquí entraba una fórmula que yo le di esta es una manera de hacerlo pero esta respuesta está bien pero a la vez está mal le voy a decir por qué porque usted tenía que hacerlo por una fórmula que yo le di ¿qué fórmula yo le di? se la voy a poner aquí ya le hice un modo ¿qué fórmula yo le di? la fórmula que yo le di decía que agarro el denominador y hago esto el primer término va al cuadrado o sea el 2A elevado al cuadrado ¿bien? menos dos veces que es digo menos el primero por el segundo 2A por 1 más el último elevado al cuadrado esto es igual 2 al cuadrado ¿cuánto es? 2 veces 2 2 por 2 4 y a la letra le pongo el exponente que está acá arribito menos 2A por 1 es 2A y 1 al cuadrado es 1 y ya lo resolví esta es mi respuesta verdadera recuerde que en esta parte cuando son este tipo de problemas tengo que agarrar el denominador y aplicar la fórmula que decía que era la primera al cuadrado menos la primera por la segunda más la última al cuadrado esta es su fórmula para resolver los problemas del ejercicio 70 ¿bien? recuerde eso ¿quién es mi A? el primer término del denominador ¿quién es mi B? el segundo término del denominador entonces mi primer término al cuadrado 2A menos el primero por el segundo el primero por el segundo más el último terminal cuadrado y aquí está y luego resuelvo los cuadrados sí, diga en la última paréntesis el número ¿cuál es? 1 1 este 1 ¿ven? ese es el problema 4 este no está en la práctica pero todos los demás problemas se hacen como el 4 agarra el denominador y le aplica esta fórmula y le da la respuesta ¿bien? eso lo hace con el 3 que es mucho más fácil porque nada más son letras o sea que nada más tienes que suplantar x al cuadrado menos x y es más que al cuadrado ya, está hecho ya los otros el 5 y el 6 sí tienen números así que tienen que copiarlo en paréntesis para resolverlo ¿ok? es importante eso disculpe profesor en el número en el 107 tengo que copiar el 1 y el 5 ¿debo hacer el 3 o el 4? el 107 o el 108 en la página 108 no, 107 en la 180 los problemas eran el 1 el 4 y el 5 ya, está bien gracias bien entonces así usted resuelve los problemas de la página profe en la página 107 los problemas solamente eran el 1 4 y 5 fue lo que le puse en la práctica y acá los tengo marcados así ¿bien? entonces eso en la 108 el ejercicio 70 el ejercicio 71 que tiene problemas de otro tipo que tiene otra fórmula voy a hacer el 2 no, voy a hacer el 3 que está la 5 también voy a hacer el problema 3 del ejercicio 100 el ejercicio 71 que está en la página 110 así en la 71 y la 72 se hacen de la misma manera eso no cambia 71 y 72 son igualitos ¿bien? igualitos igualitos ¿bien? igualitos igualitos entonces vamos a ver dice A a la 5 menos N a la 5 sobre A menos N ¿bien? cuando está la quinta potencia le dieron una fórmula ¿bien? le dieron una fórmula ¿qué decía la fórmula de la quinta potencia? está en la página 109 decía que debo elevar el primer término a la cuarta o sea voy a agarrar esto que está acá abajo el primer término a la cuarta menos el primer término al cubo multiplicado por el segundo más más el primer término al cuadrado multiplicado por el segundo al cuadrado que es la N menos el primer término por el segundo al cubo más el último término a la cuarta esa es la fórmula para cuando están elevados a la quinta y a la quinta siempre agarra el denominador y lo hace voy a dar otro ejemplo con uno más grande vamos a decir que está elevado ahora a la por aquí un ejemplo a la 7 x 7 menos y 7 sobre x menos y ok igual esto que está aquí lo agarro siempre que agarro este si esto está a la 7 el primer término lo voy a poner pero con un exponente menos si a 7 le quito 1 ¿cuánto me da? 6 entonces aquí voy a poner x a la 6 bien como es negativo con profesor una pregunta no entiendo por qué se le quita un número porque esa es la fórmula la fórmula me dice a mí que voy a disminuir un exponente si está elevado a la quinta lo ponga a la cuarta si está a la séptima lo ponga a la sexta bien le voy quitando ahora si aquí esto se pone si los números están iguales como así si tienen exponentes iguales quinta y quinta por eso aquí está a la 7 y a la 7 entonces le quité 1 a este le quité 1 ahora está x a la sexta ahora x a la sexta también le tengo que quitar 1 si a la sexta le quito 1 pongo x si a 6 le quito 1 ¿cuánto me queda? si a 6 le quito 1 ¿cuánto me queda? 5 entonces aquí pongo 5 y escribo ahora esta letra sin nada mire que está igualito a la 3 a la 4 le quité 1 y luego escribí la letra que es la segunda solita a 6 profesor o sea que cada vez que vamos resolviendo se le tiene que quitar otro número mire la letra aquí aquí está la cuarta la n no está con la a luego copio la a que le disminuí 1 le fui quitando 1 le quité 1 que ven 3 y luego copio la n que está elevado a la 1 bien mire que la a va disminuyendo y la n va a ir aumentando presta atención ahora la a ha quitado la 3 le quité 1 y quedó a la 2 pero a la n le sumé 1 y quedó a la 2 bien fue aumentando es como si estuviera contando con el primer término voy de menor de mayor a menor y con el segundo término voy de menor a mayor voy sumando ahora mire 2 2 ahora la a si está la 2 le quito 1 quedó a a la 1 y la n que tenía 2 le sumé 1 y quedó a la 3 ahora la a le quito 1 quedó a la 0 por eso no aparece aquí al final y la n que estaba a la 3 le sumé 1 y quedó a la 4 entonces aquí si seguimos el mismo orden si la x está a la quinta le tengo que quitar 1 va a quedar aquí el número 5 menos 1 5 menos 1 4 4 y si la y está a la 1 y ahora tengo que sumarle 1 1 más 1 ¿cuánto es? 2 2 y a la 2 más ahora la x le tengo que quitar 1 más si está a la cuarta y le quito 1 4 menos 1 ¿cuánto es? 3 bien y si a y tengo que sumarle 1 1 más 1 2 2 más 1 2 más 1 3 3 mire que voy contando 6 5 4 3 con la x con la y 1 2 3 más ahora si aquí está la 3 y le voy a quitar 1 a la x ¿en qué número va a quedar? 3 menos 1 2 2 2 y la y si tengo que sumarle 1 3 más 1 4 4 4 y sigo contando 6 5 4 3 2 con la x con la y 1 2 3 4 entonces sigo ahora la x si tiene 2 y le quito 1 1 x a la 1 y si tiene 4 y le voy a sumar 1 al 4 5 correcto correcto ahora más si a x 1 le quito 1 1 menos 1 0 entonces no la copio porque no tiene nada y ahora y le sumo 1 5 más 1 la y 6 correcto y ya terminé el problema así hace todos los problemas del ejercicio 71 y 72 como si estuviera contando si esto está a la 7 su primer término va a la 6 porque le quita 1 y luego sigue así mismo copio la x o el número que tengo la letra y lo elevo y le quito 1 x a la 6 menos 1 5 y a la profesor una pregunta entonces el resultado cuál sería el resultado es todo esto que tengo ok ya y ya lo tengo así es que tengo que retirarme porque tengo un compromiso de béisbol vaya vaya no se preocupe gracias ya bien bien entonces comprendieron esto bien esto se hace así siempre se hace de la misma manera usted nada más tiene que fijarse qué números hay aquí si es 7 si es 8 si es 8 por qué número debería comenzar la x por el 7 por el 7 así mismo bien y así me voy hasta que la x desaparezca en 0 si se da cuenta yo aquí en 0 no hay nada bien así se hacen esos problemas o sea profesor que uno de las dos letras tiene que desaparecer y el otro queda y el otro aumentar correcto el otro así mismo bien continúe con la práctica pues gracias chicos Gracias por ver el video.